Hola chicos, hoy vamos a hablar de qué es y cómo se mide la longitud. La longitud es la distancia que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay desde vuestra casa al colegio. La unidad más importante que se utiliza para medir la longitud es el metro y se representa con la letra M. Para medir distancias mayores que el metro utilizamos el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. De estas tres unidades, la que más os suena es el kilómetro. Estáis acostumbrados a oír que la distancia entre dos ciudades es de tantos kilómetros. Como en el ejemplo, podemos decir que la distancia entre Madrid y Sevilla es de 532 kilómetros. Las otras dos unidades que no habéis oído tanto son el decámetro, que se va a escribir D a M, y el hectómetro, que se va a escribir H M. Para pasar de una unidad mayor a otra más pequeña, debo tener en cuenta que tengo que multiplicar por 10. Como veis en el ejemplo, para un kilómetro son 10 hectómetros. Un hectómetro son 10 decámetros. Y un decámetro son 10 metros. Para pasar de una unidad más pequeña a otra mayor, debo dividir entre 10. 10 metros son un decámetro. 10 decámetros son un hectómetro. Y 10 hectómetros son un kilómetro. Por último, debemos aprender que un kilómetro tiene 1.000 metros. Un hectómetro tiene 100 metros. Y un decámetro tiene 10 metros. Lo más importante es saber que un kilómetro tiene 1.000 metros, porque muchas veces nos lo preguntan en los problemas. Muchas gracias.